¿Cuántos cucharones, papi? Son 10 cucharones ¿10? 10 cucharones, es aproximadamente 1 kilo de champañita ¿Qué tal, gente, señoras? Y el día de hoy me encuentro acá a las afueras de Maicelo Restobar porque vamos a probar ¡Oh, compadre! ¡Oh, qué fue! ¡Qué fue! Vamos a probar el combinado más grande del Perú El 4 colores, causita El 4 colores ¿Me decís que no comí ese nombre de cabo? 7 colores comí 10 colores, compadre De 20, ya, pa' aquí pe de 20 De 20, escucha, he venido por el reto Gracias a nosotros, compadre ¡La recontrago! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos metemos una tronqueada, papi, si quieres Escúchame Si lo gano, ¿qué hay de billete? Ah, de 1 3 ferritos, causita 3 ferros, de 1 De 1, sí, de cash, de cash Nada de depósito ¿Qué tan grande es la fuente? ¿Qué tan grande? Así más o menos ¿Así como la...? ¿Qué pasa? ¡Tranquilo! Mira, ahora la vemos Acúchame, nos vamos para adentro Vamos a ver cómo se prepara Y aparte van a venir Mira la cola Mira, compadre La gente viene porque la comida es muy buena Es buena Gracias a Dios La gente viene porque también La atención es buena Es buena Gracias a Dios también Estamos bendecidos Estamos bendecidos Estamos chalequeados por el de arriba Nada más Así que vamos a ver Qué nos espera allá adentro Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos, vamos Ya arranca, nomás Vamos, vamos Está, está pero rayando Gracias a Dios, compadre Estoy metido 24-7 chambeando Nada más En mi gimnasio También estoy metiendo manos Tú sabes que el tema del deporte me gusta El restaurante lo había hace 4 años más o menos Nunca pensé que ha sido un éxito En verdad Este emprendimiento pensó como algo pequeño Ahora es una locura Estoy en la ciudad de Quipa Acá está Martín de Pobres Y próximamente se me sigue Nada más Gracias a Dios, compadre Ya tú sabes Estamos como los dioses Pero loco Ya tú sabes Loco pero feliz Dice Ha llegado hace unos días Ha llegado hace unos días de Venezuela O sea, olvídate este mes Este mes está Te va a hacer el reto Queda alimentarse Mi hermano 300 soles Le da fe, le da fe hermano Vamos a ver Vamos a ver Me sienten loquitas Ah, sí, dale Me sienten loquitas Son como 5 oquitos casi Ah, son casi 5 oquitos 100 dólares hermano Casi 100 dólares Son casi 100 oquitos Le da fe, le da fe Claro, ese gana De que gana, gana Yo también te doy la fe ¿Tú? Yo creo que te lo ganes Sí, porque traga Yo también te doy la fe Quiero que gane Así que No más tickets Traga nomás Traga nomás No más tickets Yo la hice Y sin agua Hay gente que me pide que tome agua No, no tomen agua No, no tomen agua Porque el agua que hace Te llena Entonces Hay gente que me dice Ah, pero hizo tramo Yo lo he ganado Pero yo entreno todo F***ing día Tranquilo Acá se fue todo Entonces Yo lo he hecho sin agua Y como el plato Es medio jugoso No necesitas agua ¿Cuántos cucharones, papi? Son 10 cucharones 10 10 cucharones Es aproximadamente 1 kilo de champaña 1 kilo de champaña ¿Ese es su perejil? Ah, este es su hierba buena Hierba buena La hierba buena, hermano ¿Qué más? Uy, la huancaynita Cuarto de huancaynita 200 gramos de papa ¿Cuántas tajadas de papa? 8 tajadas Viene a ser 200 gramos de papa Viene a ser 400 gramos de ceviche Va a sumar, hermano 300 soles de premio 300 lucas Dice premio 300 soles para el ganador ¿Lo terminas tú, papi, o no? Claro Estando sin comer Dos días, lo menos Hermosura Mi hermano Tienes que terminarlo, ¿eh? Claro Tienes que terminarlo Chicos, mira No, yo en mi casa En Venezuela Yo me he saltado Una olla de pata, muchachos Con grano Esto es nada Papi, ¿cuántos minutos son? 12 minutos, papi 12 300 soles 12 minutos 300 soles 2, 1, vamos Este no ha comido 5 días Ah, ya sobrado Soy el campeón dentro Si lo haces antes de 5 minutos Ahí más ¿No está lleno? No está lleno No está lleno todavía Con la mano Debe tener que la mano No está lleno todavía No está lleno todavía Es que tiene que ir a los nervios Vamos, vamos Claro, sí la hace No va a cambiar No va a cambiar No te preocupes, caen 5 minutos. Dispersa, los dispersos me desfríen. Dispersa, los dispersos me desfríen. Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve, mueve. Está cansado, va bien. Dispersa. Fuerte, placa. Tranquila, tranquila. Ya está listo ya. Ya va, ya va. Es la que se mueve. Esto no es una bomba, esto es un estomacito. Moise, agarre este banchito y ganchi y dale. Un minuto más para que no acabe. Claro, es un campeón. Claro, claro. Si se puede, ahí se puede, si se puede, si se puede. Si se puede. Uno, dos, uno, dos. Si quiere peco brinquete. Toma. Toma agua. Toma agua. Toma agua. Ya quedó, ya. Ya quedó. No pudieron. Nada, cabrón. No la hizo, no? Solamente yo le he hecho mi compadre. Tranquilo. Hay un secreto ahí. Ya. Hay que tener un buen desayuno. La gente se cree que para ese plato no hay que comer. Eso es mentira. Cuando tú no comes, tu estomago se reduce. Ah. Claro, tienes que desayunar. Un desayuno normal, simpático, ligero. En base de proteínas y avena. Te vas al baño y te dice un cae risa. Te dibujas a tu hermano, a tu papá, si quieres. Y después de dibujarlo, vienes con el estomago vacío. Entonces, el secreto es comer. Cuando tú no comes. Cuando tú no comes todo el día, tu estomago se reduce. Ya. El amnés te llena más rápido. Entonces, el secreto es comer. La gente conjuga. No tienes que comer. Come y después vuelven a comer. Ya está. Ya está. Así de simple. Obviamente yo llevo un desayuno bastante proteico. Además de avena. Proteínas. Y no hay un cae risa en la reconcha de su madre. En la cual, limpio mi estomago, las paredes del intestino. Y tengo el estomago totalmente vacío. Para meterme un terrible bajadón. Bueno, 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 bueno. Vamos a comer. ¿Está buena o no? Sí, la velocidad está buena. Pero vamos a ver si mantiene ese ritmo. Ya tú sabes, sin aguayo. Vamos, papi. Sí. Respira, respira. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Para qué chucha vienen a hacer cosas de hombre, compadre? ¿Ah? ¿Vean cómo me dejó la comida? ¿Ah? Tanta gente me vino de hambre. Dejándome la comida. Ya me lo acabaría. Escúchame. ¿Tú quieres que la gente gane, sí o no? Así es. Dale los tips. Primero, todos cometen el error de venir sin comer. Ya. Eso está mal. Porque el estomago automáticamente, cuando uno está sin comer, el estomago se reduce. Así que cualquier elemento que te metas sin comer todo el día. Ya. Te llenas rápido. Cualquier cosa. Es más, es más. Te va a hacer daño. Ya. Ya. Podemos, si quieres cumplir el reto, tomar tu desayuno normal. Normal. Algo equilibrado. Con avena, huevo y plátano, no sé. Para que te metes una cara de risa. Y después, metes una cara de risa. Vas a limpiar la pelea del estomago. Vas a poder venir con el estomago vacío. Y sobre todo, con hambre de demonios. Y más ancho. Más ancho el estomago. Más ancho y con hambre de demonios. Ya. No comer es malo para la salud. Y segundo, va a hacer que tu estomago se reduzca. Podemos, cuando vengas a cumplir mi reto, vas a perecer. Automáticamente. Y tú te vas a cagar de reto. Y yo mojar de reto en su cara por huevón. ¡Dosgan! ¡Dosgan! Adiós. Adiós. No, voy a decir. Adiós. Adiós. Señito, le tienes feo o no? Sí, claro. ¡Lo termina! ¡Sí, lo termina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!